Vamos a seguir complaciendo Aquí toda la raza bonita de Lázaro Cárdenas Esto se llama El amor de mis sueños Grabación de los aves Nueva también ¡Ea! 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 De nuevo De ese piso marido Y aún no aguanto más sin ti Quiero tocar tu pelo Y saltos labios Y beber tu piel ¡Ea! 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 Y no, 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 no. Música Porque tú eres el amor de mis sueños, una luz en el cielo, porque tanto soñé, pero no sé cómo. Por el mismo camino, y no coincidimos, no debemos perder, porque tú eres el amor de mis sueños.